Este es el Día Mundial de la Poesía, que se celebra cada 21 de marzo, desde 1999, así establecido en la 30ª Conferencia General en París de la UNESCO, con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y fomentar la visibilización de aquellas lenguas que se encuentran en peligro. Este año nos complace dedicarlo a Perú y sus poetas, lo que nos honra, dada la gran influencia de la poesía peruana en nuestro medio, especialmente la significación de César Vallejo para todos nosotros, pero también en otras épocas, poetas modernistas como José Santos Chocano y Eguren, que influenciaron a poetas costarricenses. Así que muchas gracias a los poetas que van a leer hoy. Tenemos la invitada especial de Costa Rica, a Jenny Álvarez, de invitados peruanos, a Marita Palomino, que se ha encontrado con nosotros durante estas semanas en Costa Rica, y al poeta Harold Alba, que esperamos se pueda incluir en este Zoom. También tenemos a un hermoso repertorio de poetas y del escritor Gabriel Vargas, que también nos está acompañando. Gracias. Gracias. Gracias.